Música Esta mierda me atrapa, te reventa tu meta y que put puta Todos mis cabrones te llevan en tromba, esto no es trapa Esto es violar con cuatro frases, toda tu música basura Tira, prescindo del lujo, me he criado en la cloaca No me vengas corto, picazo, se copre el pega Lecciones sin diploma, voy a pasar la vida entre mis ojos a puta cámara rápida Soy el dueño de esta bocilca, no busco reconocimiento de esta parguera Algo pirotecnia con mi ciudad, me temer cuenta ajena Ta 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 ta, el picar al saber lo que es caridad La fama no va a arreglar esta vida rota, ya no estoy para estas mierdas Conocimiento impuesto como pilar de esta vida Intentando disfrutar del pensamiento en mis impulsos Presos de la seducción femenina, parecen normales pero llevan a cuesta sus mierdas Por mis semejantes ideas fijas Putas al nivel como Mónica Matos, cargando con las molestias Despistado como por el prototipo de Latina y sus atuendos rosas Despensas de lo que quieran hacer con mi vida Despensas de lo que quieran hacer con mi vida No planifiques mi disponibilidad desde la empresa Descantar por el complejo deltene Caio VoyBM manageable Val серьез